San Roberto Belarmino, obispo y doctor de la Iglesia, fue miembro de la Compañía de Jesús. Intervino en las disputas teológicas de su tiempo, fue cardenal y durante algún tiempo también obispo entregado al ministerio pastoral en la diócesis de Capua, en Italia, desempeñando finalmente en la cunia romana múltiples actividades en defensa doctrinal de la fe, en 1621. San Roberto nació en Monteluciano, Toscana, en Italia, en 1542. Su madre era hermana del Papa Marcelo II. Desde niño dio muestras de poseer una inteligencia superior a la de sus compañeros y una memoria prodigiosa. Recitaba de memoria muchas páginas en latín, del poeta Virgilio, como si las estuviera leyendo. Por ser sobrino de un pontífice, podía esperar obtener muy altos puestos y a ello aspiraba, pero su santa madre lo fue convenciendo de que el orgullo y la vanidad son defectos sumamente peligrosos, y cuenta él en sus memorias. De pronto, me propuse entrar de religioso en los padres jesuitas. Uno de los peores sufrimientos de San Roberto durante toda la vida fue su mala salud. Ya de joven, seminarista y profesor, y luego como sacerdote, Roberto Belarmino atraía multitudes con sus conferencias, por su pasmosa sabiduría y por la facilidad de palabra que tenía, y sus cualidades para convencer a los oyentes. Sus sermones fueron extraordinariamente populares desde el primer día. Los oyentes decían que su rostro brillaba mientras predicaba, y que sus palabras parecían inspiradas desde lo alto. Después de haber sido profesor de la Universidad de Lovaina, y en varias ciudades más, fue llamado a Roma, para enseñar allá, y para ser rector del colegio mayor que los padres jesuitas tenían en esa capital. Y el sumo pontífice le pidió que escribiera un pequeño catecismo, para hacerlo aprender a la gente sencilla. Los protestantes habían sacado una serie de libros contra los católicos. Entonces, el sumo pontífice encomendó a San Roberto que se encargara en Roma de preparar a los sacerdotes para saber defender la religión, y escribe las controversias. El santo padre lo nombró obispo y cardenal, pues decía, «Este es el sacerdote más sabio de la actualidad». Belarmino se negaba, pero tuvo que aceptarlo. Vivió con gran austeridad. Los superiores jesuitas le encomendaron que se encargara de la dirección espiritual de los jóvenes seminaristas, y San Roberto tuvo la suerte de contar, entre sus dirigidos, a San Luis Gonzaga. Luego dejará, como petición, que lo entierren junto a la tumba de San Luis, diciendo, «Es que fue mi discípulo». Luego de su enfermedad, murió el 17 de septiembre de 1621. El sumo pontífice Pío XI lo declaró santo en 1930 y doctor de la iglesia en 1931.